Las prensas quedan definitivamente revocadas. Muchísimas gracias. Nos comunicaremos con las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas en consecuencia. Muchas gracias. Se retira la presidenta del Consejo Nacional Electoral de acá del set de prensa. Se refería a David, según nos han comentado, a Jorge Quiroga, el presidente. ... observadores internacionales, en este caso estos invitados expresidentes, que habrían hecho algunas declaraciones que han molestado a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ... distintos medios de comunicación para no transmitir imágenes que perturbaran el proceso. ¿Alguna pregunta desde el estudio, David? Sí, María Trini, te invito a que vayamos nuevamente a la mesa de la Unidad Democrática. Precisamente se refería al expresidente boliviano, Jorge Quiroga, y entiendo al final que la extendió al resto de los expresidentes. Vamos a escuchar a Chubo Torrealba, quienes seguramente ahí estaban monitoreando esta rueda de prensa. Perdón, es que soy chico. ... de rellena. ... de rellena. Estuvimos visitando varios centros, y en todos los centros que conversamos, pedíamos que fueran a votar y que a las seis de la tarde todos los centros estuvieran cerrados. Hay que respetar lo que dice la Constitución, hay que respetar lo que espera el país, que a más tardar siete, ocho, ya se estén dando resultados. Necesitamos que la democracia en este país llegue, que la democracia empiece el día de hoy, y que se respete la voluntad de un pueblo que hemos visto largas colas y todavía a estas horas están en fila, porque quieren depositar su voto, porque quieren decirle al mundo entero, va a pasar aquí, y que quieren saber, a más tardar ocho, nueve de la noche, lo que los permita votar a los que están en cola. Pero que no sea más allá de las seis, porque eso ya entonces se empieza a sospechar que las cosas no andan bien, y eso no es lo que... Esperamos, muchas gracias. Buenas. Presidente Rodríguez, ¿qué hicieron ustedes? Buenas tardes, yo quisiera expresar la gratitud. De quienes estamos aquí invitados para presenciar esta fiesta de la democracia, por el recibimiento que hemos recibido de todas partes. Tuvimos un centro de votación en que no nos dejaron entrar, porque la credencial no nos había llegado, pero en dos otros centros hemos podido conversar con las personas, ver las mesas, ver el proceso de votación, y el entusiasmo de las personas con las que están participando. Creo que es muy importante que así como la gente en las escuelas, en los centros de votación, de distintas... ...participación en los canales de televisión, de los grupos de oposición, y no solo de los grupos que están favorables a la tendencia de gobierno. Eso es algo que nos ha hecho falta ver. Y nos parece que sería muy importante, porque en una democracia... ...la democracia... ...eso es muy valioso y muy necesario para la vigencia plena de la democracia. Y eso es también lo que se lleva adelante cuando nos toca, como me tocó a mí, gobernar con un congreso en que no tenía mayoría. Y eso es una cosa que es de transacción. Y eso es un saludo. El desempeño de la democracia que obliga a la negociación y al acuerdo, que es la mejor manera de que las cosas se resuelvan en democracia. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La pregunta es para los presidentes. Por favor, un segundito, se acaba de producir... La delegación de presidentes va a fijar posición a través de la persona que han designado como coordinador del grupo, que es el presidente Pastrana. A propósito de la insólita suspensión de las credenciales. Sí, nos acabamos de enterar de que le han suspendido la... ¿Está bien? Ah, bueno, a los dos. Ah, bueno. A todos. ¿A todos? Bueno, bueno. No, no, aquí estamos, aquí la entregamos. No, simplemente la verdad queremos conocer la resolución. No vamos a reaccionar en este momento. No queremos desviar la atención. Hoy están ustedes eligiendo sus parlamentarios, están eligiendo su Asamblea Nacional. Nosotros simplemente somos aves de paso. Estamos mirando... ...y de qué forma podemos colaborar a fortalecer la democracia. Solo diría que es absolutamente contradictorio nuestras reuniones del día de ayer, pero vamos a mirar primero cuál es la resolución y posteriormente haremos nuestra declaración. Así que, discúlpenos. Lo que me preocupa, lo que me preocupa, de verdad, es lo que dice el presidente Corona. Yo no sabía que tenían tanto rating, de verdad, el canal de ustedes. Porque creímos que solo estábamos hablando aquí y fíjense ya lo que pasó. En todo caso, muchas gracias a ustedes, Chubo, a Julio, a Henry, a Freddy, a Enrique. De inmediato... Ahí están todos despidiéndose de los expresidentes, ellos mismos, bien esperados. Y todos lo ven al fondo, acá está en el teléfono. Y realmente es algo digno de contestar este tema de la presidenta del CNE, Tivisay Lucena, porque la máxima representante del órgano comisional en Venezuela, dice que es el derecho de todos. Bueno, pues definitivamente son ciertos como... La directora principal del CNE, del Poder Comisional en Venezuela, a dictar sentencias, pero llamando a la concordia. Crítico, ¿cómo se dice esto desde allá desde la sede del CNE? ¿Cuál es el ambiente? ¿Y cómo interpretas tú esto? Que has tenido todo el tiempo allá en la sede del máximo organismo comisional venezolano. A ver, parece que tenemos algunos problemas de comunicación con Maritrín, pero ciertamente es insólito. Es algo que debemos decir desde acá, responsablemente, desde nuestros estudios acá en Miami y en nuestro operativo Decisión 2015, que la persona encargada de garantizar la imparcialidad del proceso pida imparcialidad silenciando a una parte de los actores políticos, porque en esencia eso es lo que está haciendo la presidenta del CNE. Vamos de inmediato con la señal de Vivo Play, está hablando del expresidente Pastrana. La gente muy tranquila, con muchas ganas de votar y esperamos que sigan votando hasta las 6 de la tarde. ¿Acudirán al CNE para saber las razones por las cuales le han retirado las credenciales? No, la verdad que nosotros no hemos venido invitados por la MUT. Nosotros siempre hemos estado aquí, es por invitación de la MUT, pero queremos tener una resolución a ver de qué es lo que le ha hecho. ¿Es cierto que en la cárcelería con el presidente hubo algún tipo de advertencia que le hicieron de algo que no podía hacer? No, si nosotros además no nos querían dar... Primero, nosotros le pedimos a la presidenta del CNE desde el 30 de noviembre hay una carta solicitándole a la presidenta del CNE la posibilidad de que nos diera una audiencia para poder intercambiar opiniones con ella. La presidenta dijo que nunca había llegado y yo en mi Twitter puse la carta para comprobar con seis... Yo le había insistido al presidente que nos diera una cita para poder compartir de ahí como expresidentes que... Somos... Nuestras inquietudes del proceso electoral, la respuesta de Miraflores ese... Desde el 30... Y bueno, presidente, ya estoy aquí dentro, ya le entrego la carta y él se rió, él se rió de verdad. Con toda la cortesía que caracteriza a los venezolanos, han sido atendidos. Y cuando la norma era que conociéndolos sabíamos qué era lo que iban a hacer, hemos recibido con total sorpresión las declaraciones del expresidente Chico Quiroga, de la calle Luis Lacalle y de Andrés Pastrana en el sentido de inmiscuirse directamente en el proceso electoral que se está realizando en Venezuela. Es una falta de respeto, una falta de los principios éticos, inclusive de buena educación de quien visita un país. Pero no le podemos pedir a una... Gente que sabíamos lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué ocurrió en verdad? Este proceso va a seguir un tipo de problemas en ninguna parte, los señores periodistas, las periodistas... Estoy seguro que han recogido a nivel de toda Venezuela las informaciones de que todo transcurre en paz. ¿Por qué esta provocación a esta hora? ¿Por qué estos señores provocan a nuestro pueblo? ¿Por qué se van y por qué inclusive hasta un medio de comunicación se pegó con ellos como que fue una cadera en una violación flagrante de las leyes venezolanas? Nosotros... La elección que se ha venido realizando sin ningún tipo de problema. Ahora son ellos los que ponen las condiciones hasta que carajo votara el pueblo, ¿no? Aquí el pueblo votará, estará en las calles, voten. La elección que se ha venido realizando sin ningún tipo de problema. ...por el pueblo vienen aquí a tratar de darnos consejo a nosotros. Y eso puede ser nuestra, que a veces se retrata con ellos porque qué pena. Qué pena con esos señores. Que tengan que usar voceros extranjeros porque ellos no tienen ni la fortaleza, ni el liderazgo, ni la ética para dirigirse a nuestro país. Rechazamos contundentemente el Partido Socialista Unido de Venezuela y estamos seguros que el gran polo patriótico, las declaraciones de nuestro expresidente Jorge Quiroz... ...en la calle y Andrés Pastrana. Inamistosas, fuera de lugar, fuera de contexto. Y toda nuestra respuesta, la respuesta de nuestro pueblo desde aquí... ...a un proceso que viene sin ningún tipo de problema. Tanta dedicación, tanto trabajo, venir ellos a meterse en algo que no les incumbe para nada. Es una falta de respeto contra nuestro pueblo, contra el CNE, contra las instituciones y es una falta de respeto contra la patria de Bolívar. Nuestro pueblo... ...alerta. Nuestro pueblo alerta. Las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos saben que cuando utilizan este tipo de personajes para tratar de boicotear un proceso como el de hoy, algo deben saber ellos. Algo deben saber ellos. Nosotros también lo sabemos. Nosotros también lo sabemos. Nuestro pueblo alerta. Vamos a la calle. Que nadie se quede sin votar. Como sea, vamos a votar. Y hasta la hora que sea. No será al señor Quiroz. ...o Pastrana o la calle que van a venir a dar a nosotros elecciones de democracia. Cuando han sido cómplices de asesinatos en sus países. Y de violaciones de derechos. Nuestro pueblo alerta. La VH alerta. Los patrulleros y las patrulleras alerta. Vamos bien. Vamos al remate. Perfecto. Podrían adelantar algún porcentaje. Y cuáles son esos sectores que están llamando a abandonar los centros o que cierren los centros. Y la tercera, si manejan alguna información de planes. El 70% quizás de participación. Pero eso se determinará al final de la jornada. Hasta ahora nosotros nos sentimos en verdad muy satisfechos con la movilización de nuestro pueblo. Con respecto al abandono de los centros, lo acaba de decir el presidente Quiroga. No sé si usted es expresidente desempleado y responsable Quiroga. Venir aquí a Venezuela a opinar que deben cerrarse los centros porque deben cerrarse los centros. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Lo grande es que lo hizo, o lo hizo, desde una sede del comando de la oposición venezolana, acompañado de los voceros de la oposición venezolana. Bien, para hacerles un resumen de lo que está ocurriendo a esta hora en Venezuela. Ciertamente la situación de ser un proceso que iba con absoluta normalidad ha tornado un giro. Y es que los expresidentes que fueron invitados por la MUT, estaban ofreciendo una rueda de prensa en la que... ...por parte de las fuerzas oficialistas e invisibilización de la MUT por aquello de la hegemonía comunicacional. Inmediatamente salió la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a decir que eran declaraciones inadecuadas. Y como si se tratara de un capítulo de Tibisay Lucena... ...como el mazo dando, ustedes acaban de escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, hablando de su carácter de dirigente del PSUV, diciendo que estos expresidentes deberían ser expulsados. Tengo una persona en la línea telefónica que nos va a ayudar a analizar esta situación y este giro que ha tomado la jornada electoral en Venezuela. El embajador Otto Reich está en la línea telefónica y le damos la bienvenida. Buenas tardes, embajador. ...quien fue embajador de Estados Unidos en... Uno de los que en teoría ofendió de sobremanera, tocó la reacción de la rectora... ...el expresidente, Tuto Quiroga. ...nos dieron esta... ...a votar con Vizia a las 7 de la mañana, sin credencial alguna, acompañarla. Ella votaba, acompañar su voto. Igual con Lilian. Igual con María Corina, con gente luchadora. ...no, si yo por lo menos... ...mire, seguramente porque lo que ha denunciado Chulo Torrealba y la mesa de unidad, se ha invisibilizado a la oposición, bastaba verlo en Canal. En sí ya me acaba de decir exactamente lo mismo. Hasta el día de la elección, donde no ha habido cobertura a las acciones de la oposición. Triste que sea eso. Y parece que el canal de la mesa de unidad, así, en el Consejo Electoral, o sea, esta acción. Olvidémonos de eso, que la gente siga votando, que se cumplan las reglas, que se cierre la mesa cuando se deba encerrar. Una credencial duró 4 o 5 horas. Una credencial la pueden quitar todos los días de Dios, lo que no pueden... ¿No es el proceso electoral? Bueno, lo que estamos esperando son los resultados. Hemos visto que las condiciones han sido adversas para la oposición, en lo mediático, comunicacional, judicial, lo dice la... Creo que es en un término proscrito, por CN, aquí. Si uno menciona OEA, Almagro, Carta, 18 partes, parece que son los de... ...recrudezca la censura, lo lamentamos. Creo que no le hace daño a la democracia venezolana. Todo eso, finalmente lo que interesa es que la gente siga votando. Reiteramos que lo que se quiere es lo que la mesa... ...que se cumplan las reglas. Las reglas dicen que 6 de la tarde se cierran las mesas, si es que no hay cola, que se cumpla, que no se extienda innecesariamente ese plazo, porque sabemos que cuando el plazo se extiende y se prorroga, en ciudades donde hay mucha criminalidad, se vuelve hasta peligroso ejercer el derecho democrático. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Se lo subió por el inconsejo como usted del gobierno nacional, señor presidente. La discusión de expresidente, señor presidente. Ya hemos comentado largamente. Gracias. Bien, escuchábamos la reacción de Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia, uno de los ex... ...por la mesa de la unidad democrática para servir como veedor de este proceso electoral que se inició a las 6 de la mañana. Han dicho, esperan pues que las mesas se cierren tal y como está previsto a las 6 de la tarde. No saben las razones por las cuales la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tiniza y Lucena... Bien, vamos a hacer una pausa, los dejamos con el siguiente mensaje comercial y el regreso. Vamos a estar... ...peruchos.